Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Queremos agradecerles por estar acá presentes a los medios. En esta ocasión nosotros llamamos a conferencia para poder dar a conocer todas las actividades del cronograma que tenemos. Sabemos que el mes de septiembre corresponde al mes de los estudiantes y, como todos los años, vamos a realizar las actividades para ellos. Primero voy a dar a conocer el cronograma. Hoy se encuentra acompañándome Tatiana Zorrilla, nuestra coordinadora de Reyes de los Estudiantes, que también nos va a estar comentando un poco las actividades que vamos a realizar con ellos. Para iniciar el mes del estudiante vamos a tener el primero de septiembre la bicicletea tradicional, como todos los años. Esta se va a iniciar en la Ciudad de los Niños, en el Parque Temático. Vamos a tener también el 7 de septiembre el desfile de carrozas en conjunto con la elección de rey y reina local de los estudiantes. Entonces, posteriormente, el día 8 de septiembre vamos a realizar la elección de reina provincial. Posteriormente a esto vamos a tener las serenatas estudiantiles, que se van a realizar los días 16, 17 y 18 de septiembre. Y posteriormente vamos a tener también lo que es la elección nacional de la reina de los estudiantes. Como todos los años siempre tenemos esta convocatoria. Con respecto a estas actividades, nosotros queremos animar a todos los estudiantes a participar, como todos los años. También pedir acompañamiento por parte de docentes, directivos, a las instituciones. Y también invitar a todas estas fiestas que se realizan por parte del municipio, organizadas desde la Secretaría de Gobierno, con Dirección de la Juventud. Y, bueno, también agradecer siempre la predisposición de todos, sobre todo los estudiantes que nos están acompañando durante este gran mes. Les voy a dejar acá un ratito con mi compañera, con Tati Zorrilla, que les va a comentar también aquellas actividades que se estaban llevando a cabo con los candidatos. Bueno, buenos días. Agregando lo que dijo Ángeles, el día 7, vamos a las 20 horas, vamos a contar con la elección de reina y rey local de la estudiante, donde tenemos la participación de 21 colegios con un total de 45 candidatos. Los mismos están realizando actividades estas semanas, partiendo del Día del Niño, en la Ciudad de los Niños, y realizando actividades de ensayo, oratorio y pasarela. El día 8, a las 20 horas, vamos a tener con la elección provincial del estudiante, donde tenemos 19 localidades confirmadas. Ese mismo día se va a hacer la entrevista de las candidatas y también los ensayos. La reina elegida el día 8 va a participar del 23 al 30 de septiembre en la elección nacional de los estudiantes, que se va a llevar a cabo en Jujuy, como todos los años. Y también, agregando lo que dijo Ángeles, pedimos a las instituciones educativas, también a las promociones, que participen de estos eventos y apoyen a los candidatos y a su colegio. No sé si tienen alguna consulta sobre las actividades. Bien, bueno, entonces, para poder repetir un poco, el desfile de Carrosa se va a realizar el día 7. A las 17 horas se va a dar inicio. La elección de rey y reina local se va a realizar el mismo día al finalizar el desfile. A las 8 horas tenemos como horario estimativo. La elección de reina provincial el día 8 a las 20 horas. Y las arenatas estudiantiles a partir del 16 al 18 de septiembre. También queremos dar a conocer que todos estos eventos se van a estar en participación, digamos, también las áreas operativas del municipio, a quienes agradecemos la colaboración siempre.